Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar conectado, gracias por ver el video en Facebook y también en YouTube. No olviden dar ese like y siga la página o suscríbete en el canal de YouTube. Quiero platicar sobre el estado de excepción en Honduras. Un anuncio que hizo la presidenta de Honduras y yo cuando lo escuché me alegré. Bueno, muchos en Twitter incluso empezaron a felicitarla por esta decisión que ella ha tomado y quiero decirles desde antes que yo la felicito también. Yo por cinco minutos me alegré porque claro cuando uno escucha algún anuncio uno se alegra pero después uno empieza a pensar y los pensamientos que yo tuve era ¿será que esto va a funcionar? Porque amigos, el estado de excepción es bueno si se hace correctamente. Incluso muchos estaban comparando esta decisión con lo que ha hecho el presidente Bukele en El Salvador. Pero ahora están saliendo los analistas a decir ¿sabe qué? Esto no compara ni siquiera cerca de lo que está haciendo el presidente Bukele en El Salvador. Porque prácticamente en El Salvador era casi como una guerra contra las pandillas y el crimen organizado donde en pocos meses ya habían capturado más que 50 mil personas. ¿Va a haber eso en Honduras? Bueno, ahorita están trabajando con dos de las ciudades más grandes. ¿Pero qué es lo que están haciendo? ¿Están buscando pandilleros? Ok, está bien, muy bien y ojalá que puedan capturar a todos. Pero cuando se habla de un país como Honduras que yo quiero mucho, yo viví más que 20 años, 25 años, mi esposa es de allí, mis hijos tienen la nacionalidad hondureña también con Estados Unidos, digamos doble nacionalidad. Tengo muchos amigos allá, cuando yo pienso en Honduras y yo sé las cosas que pasan allá, yo lo viví, yo sé que dentro de la policía hay mucha corrupción, el ejército, el gobierno, qué es lo que va a pasar, digamos, cómo van a poder combatir eso también. No es solo capturar pandillas, porque cuando se habla también de crimen organizado, hay gente de cuello blanco que está manejando muchas de estas cosas. Ustedes que son hondureños saben que esto ha sido un problema por mucho tiempo. Entonces muchos analistas están saliendo a decir, bueno, está bien lo que está haciendo la presidenta, qué bien que ella quiere hacer algo, pero la pregunta es, ¿se va a poder lograr? Es suficiente, esa es la pregunta, es suficiente para poder limpiar Honduras de la delincuencia de una y sola vez. Bueno, aquí hay un artículo en la CBC, vamos a traducirlo en español, dice Honduras congela derechos, impone estado de excepción en dos ciudades para combatir pandillas. Ahora imagino que debe ser Teuzealpa y debe ser San Pedro Sula. Dice que miembros de la policía militar de Honduras se preparan para ser desplegados en la frontera en Teuzealpa, Honduras. El 27 de noviembre de 2022, el país impuso un estado de excepción el lunes como parte de un esfuerzo para combatir las pandillas callejeras, convirtiéndolo en el segundo estado en Centroamérica que lo haga después de El Salvador. Ahora lo que están diciendo algunos analistas es que cuando el presidente Bukele anunció el estado de excepción, él no dijo que solo va a ser para San Salvador o solo va a ser para San Miguel o solo va a ser para Santa Ana, era para todo el país y empezaron a trabajar nacionalmente organizado y tenían un plan. Bueno, el plan control territorial, como muchos saben, son varias fases. Creo que son siete u ocho fases y creo que van por fase cinco. Ya era un plan que lo tenían desde antes ya listo para implementar. Pues dice que Honduras se convirtió en el segundo país de América Central en oponer este estado de excepción y suspende algunos derechos constitucionales para ayudar a combatir las pandillas callejeras cuando entró en vigencia un decreto. El lunes las medidas extraordinarias tienen como objetivo la capital de Teuzealpa y el Centro Comercial del Norte San Pedro Sula, que han luchado bajo el dominio de poderes pandillas como Barrio 18 y la MS-13. Dice que el decreto publicado este lunes tendrá una duración de un mes, pero los legisladores tendrán la capacidad de prorrogarlo. Sí, igual que en El Salvador, cada 30 días la asamblea, pues ellos votan para extenderlo 30 días más. Dice que algo que ha ocurrido en reiteradas ocasiones en El Salvador desde que se impuso el estado de excepción. Bueno, exactamente lo que dije. Las medidas hondureñas afectan los derechos constitucionales de asociación, libre circulación, allanamientos y detenciones. El decreto dio como justificación la amenaza a la vida y la propiedad que representan las pandillas en ambas ciudades. Ahora, nosotros ya estamos, creo que hoy es el 6 de diciembre, y esto ya lleva un par de semanas de haber empezado. Y yo he hablado con algunas personas y me han dicho, bueno, se han hecho algunas cositas, pero no tanto todavía. O sea, los resultados. Ahora, pues sabemos que tal vez puede costar un tiempito que esto empiece a caminar, pero recuerde que Xiomara da la orden y de allí son los generales o coroneles o quien sea, los directores de la policía quien tiene que poner todo esto en acción. Y uno se tiene que preguntar si ellos están preparados para hacer algo tan semejante. Porque, amigos, cuando estamos tratando con estas organizaciones criminales, con estas malas, estas pandillas, prácticamente es una guerra. Y tienen que prepararse como que van para una guerra. No solo es ir a cuidar, tienen que hacer cosas que tal vez no están acostumbrados a hacer. Solo mire el ejemplo de lo que han tenido que hacer en El Salvador. Y al principio, pues, la comunidad internacional miraba todo y decía, bueno, ¿cómo es posible que esto está pasando? Esto parece que la guerra ha vuelto a El Salvador. Pero no, no. Rápido empezaron a decir, wow, mire los resultados. Es que, tácticamente, parece como que habían memorizado el libro El Arte de la Guerra, porque la manera que lo hicieron fue algo tan preciso, con inteligencia, que no afectó directamente a la ciudadanía. Pero mire los resultados. Dice que el comisionado retirado de la Policía Nacional, Leandro Osorio, dijo que las medidas no solo buscarían prevenir el crimen, sino que también llevarían a cabo acciones represivas. Y ahí está la clave, porque pueden decir, bueno, vamos a ir a prevenir. Bueno, se quedan escondidos. Los maleantes se quedan escondidos hasta que la policía se vaya y después siguen. No, ellos tienen que ir a capturar. Tienen que allanar casas. Es bien fregado. La intención es penetrar estas estructuras criminales para llegar a los líderes, dijo Osorio, y agregó también sería importante perseguir a los delincuentes menores y reincidentes. Aún así, Osorio dijo, y aquí es donde, aquí está la clave, amigos. Dijo que sería difícil y requeriría la cooperación de todo el sistema de justicia penal y de todo el gobierno. Escuchen esto, Osorio dijo que va a ser difícil porque va a requerir la cooperación de todo el sistema de justicia penal y de todo el gobierno. Entonces, allí es donde yo me preocupo un poco porque no es solo la presidenta dando una orden. Amigos, esto es algo que se tiene que planificar y todas las instituciones tienen que estar trabajando juntos y tener un plan. Porque no estamos hablando de 100 delincuentes metidos a algún lado. Estamos hablando de miles y miles y miles que están bien armados, tienen mucho dinero, tienen un sistema organizado a su alrededor que los protege. Es muy difícil. Es como pelear contra el terrorismo. El analista de seguridad, Raúl Pineda, dice que el estado de excepción de Honduras hasta ahora palidece en comparación con el esfuerzo total en El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele ha enfrentado críticas internacionales por tácticas represivas. Entonces, la pregunta es, ¿Honduras va a llegar hasta ese punto? ¿Honduras va a parar a estos jóvenes en la calle y si andan con un tatuaje que dice 13, se los va a llevar capturado? ¿El sistema de justicia ya está listo y preparado para condenar o solo los van a capturar y los van a dejar ir de nuevo? Es que hay muchas piezas en este camino, en esta guerra. Si bien señaló que el ejemplo de El Salvador era efectivamente autoritario, Pineda dijo que estaba mostrando resultados reales en cuanto a la caída vertiginosa de los homicidios. Lo que se está aplicando en Honduras es una imitación, dijo Pineda. Entonces, mi pregunta es, ¿está lista la presidenta de Honduras para ser visto como una autoritaria? ¿O esto es algo que quieren hacer, pero va a ser más como un show? ¿Está listo para poner la mano dura, para sacar el martillo contra esta gente? Esa es la pregunta que mucha gente se está haciendo el día de hoy. Porque todos quieren un cambio en Honduras. Yo quiero ver un cambio. Yo tengo muchos amigos que me dicen, esto está saliendo fuera de control. Amigos, hace 10 años, imagínense cuánto tiempo esto ha estado pasando en Honduras. Hace 10 años, cuando yo vivía allá, yo tenía amigos. En un solo año perdí 7 amigos a la delincuencia. 7. Hemos visto videos en Twitter donde en pleno mediodía, en centro de las ciudades, bajan a los buceros y les cobran el dinero que tienen que pagar. Y si no pagan, usted sabe lo que pasa. Es una estructura de crimen organizado, pero increíble. Y han tenido una década o dos décadas para perfeccionarlo prácticamente. Entonces, ¿va a ser suficiente desplegar una cantidad de tropas a San Pedro Sula o a Teuci Alpa para ir a pararse en las esquinas y cuidar? No, tiene que haber mano dura. Y yo creo, y con todo corazón, yo creo que Xiomara quiere que las cosas cambien. Yo creo que la presidenta de Honduras quiere que las cosas cambien. Pero yo me pregunto si hasta, si ella sabe qué mal está la situación. Si ella entiende qué duro están las cosas. El poder que tienen estas estructuras criminales, porque prácticamente Honduras necesita ver esto como una guerra para poder ganarla. Así como ha hecho El Salvador, Bukele se fue con todo y sin importar lo que la comunidad internacional decía. Y dice todavía, porque no han dejado de hablar. Le dicen dictador, le dicen autoritario, que los derechos humanos, que el Human Rights Watch y todas estas organizaciones lo pasan criticando, hablando incluso con los bancos que ya no les dé préstamos a El Salvador o que ya no ayude, que las ONG bloqueen El Salvador. Bueno, tantas cosas. Pero al final, como dijo el analista este Raúl Pineda Alvarado, dijo, si bien señaló que el ejemplo de El Salvador era efectivamente autoritario, Pineda dijo, estaba mostrando resultados reales en cuanto a la caída del homicidio. Sabe, amigos, que hoy es el 6 de diciembre y los primeros seis días de diciembre no ha habido un solo homicidio en El Salvador. Y noviembre, no recuerdo la cifra, pero de los 30 días de noviembre creo que hubieron 15 o 14 o algo así, tal vez menos. La verdad es que el mundo está sorprendido porque mientras ellos están haciendo estas mega operaciones, digamos el ejército, la policía, las autoridades, la gente anda en la calle, anda celebrando, anda en fiestas, anda en los parques con sus hijos y muchos ni cuenta se dan lo que las autoridades están haciendo porque lo planificaron bien, tienen una estrategia, tienen un plan. En Honduras tendrán ese mismo plan que mientras los niños están jugando en el parque con sus papás o están en la playa bañando y disfrutando, las autoridades están allanando casas de los delincuentes, están arrestando a esta gente, pero no uno, pero por montón, pero la gente no se da cuenta. Es que eso sí es estrategia, eso es tener un plan. Limpiando la casa y los otros no se dan cuenta, disfrutando. Eso es lo que ha pasado en El Salvador. Es que la verdad es que nadie niega la inteligencia que tiene el presidente Bukele y todos los que trabajan para él. Y ojalá que en Honduras pues ellos puedan hacer lo mismo, pero solo ir a cuidar no es suficiente. La policía preventiva ha existido por mucho tiempo, pero ya es demasiado tarde para prevenir. Ahora hay que ir a capturar, porque sí, el crimen organizado ha crecido a un punto que bueno, ya la gente no aguanta, no soporta. Y sí es bonito ver los militares en la calle cuidando, la policía cuidando, pero cuando se van, lo mismo sigue. Vuelve otra vez como era antes. Es tiempo arrancar de las raíces el problema. Y vamos a ver si, y ojalá que la presidenta y su gente que tiene trabajando para ella realmente lo hagan. Yo creo, de veras, para terminar te digo, yo creo que ella en su corazón quiere ver un Honduras así como tiene Bukele, El Salvador. Pero uno, el problema creo que es mucho más grande en Honduras. Ha existido por mucho tiempo. Y no tengo la respuesta y no sé cómo, es que no sé cómo ella lo va a poder hacer. No es algo que se va a arreglar con un operativo. Es algo que va a durar mucho, mucho tiempo. Y no sé si el pueblo de Honduras está preparado también para una operación tan grande. Pero solo el tiempo dirá. Pero yo le doy todas las fuerzas y ojalá que ella cumple con lo que ella quiere hacer. Pero, amigos, lo veo difícil. Pero por lo menos está intentando. Ojalá que ella está siendo bien asesorada. Alguien la está ayudando. No sé si han tenido pláticas con El Salvador para preguntar cómo lo han hecho allá. No sé. Pero la verdad es que yo personalmente pienso, y estos analistas piensan igual, que va a ser muy difícil cumplir con lo que quieren hacer con la manera que lo están haciendo. Pero oren por estos policías, oren por estos soldados, los honestos que están intentando cumplir. Porque, amigos, se están enfrentando con estructuras que sí están bien preparadas. Estas estructuras criminales están bien preparadas y ellos son los que andan en la calle. Y ojalá que, pues, logren lo que andan buscando. Y es un Honduras nuevo sin, no voy a decir sin homicidios, porque homicidios pasan en todos los países, pero con mucho menos homicidios, mucho menos violencia, mucho menos extorsión, mucho menos secuestros. Un Honduras diferente. Yo creo que Xiomara quiere eso, pero va a ser bien difícil. Pero por lo menos lo está intentando. Como dije, ojalá que la están asesorando bien. Pasa, amigos. Bendiciones. Bye, bye. ¡Gracias!